La torre es lo único que se interpone entre la luz y la oscuridad. Durante miles de generaciones, los pistoleros fueron caballeros que juraron protegerla. Y yo soy el último. La torre caerá. Acostúmbrense a la matanza. La guerra ha llegado a la Tierra. ¿De verdad crees que puedes detenerme, pistolero? ¡Qué esperas! ¡Jake! Todo el que camina contigo muere. Eso se acabó. No disparo con la mano. Disparo con la mente. No mato con mi pistola. Mato con el corazón.